...libros especiales, digamos que no entran dentro de lo que es el marco de la historia, como toda la saga en un toque, toda la saga. ¿Y con calentilla para comprarlo o como la que se ve? No, estáis fuertes, más de falta. Estáis acostumbrados ya a los cochales. ¿Estos niños de 6 años lo llevan? Sí, con dos dedos. Pero, de los de Cienso, por ejemplo, ¿están estudios bien? A ver, los de Cienso, creo que el segundo es un diccionario. Entonces, en algún caso, siempre entra un poco en conflicto con las guías de Dragon Ball que tenemos de Dragon Ball Lamar y cualquier otro. Entonces, sí que nos tiene un poco para atrás, digamos, el realmente chazar una edición con otra. Siempre están ahí en estudio, pero bueno, es un poco complicado el lanzarse, digamos, a publicarlas. Porque realmente las guías, tanto en catalán como en castellano, están funcionando muy bien. Bueno, a día de hoy creo que en el stand están abotadas. Las catalanas están abotadas y en este año voy a darle un par, con tres, no queda más. Gracias. Hola. Hola. En tema Soyo, ¿tenéis pensado sacar algo más de Guantález Uchi Sui, Capuccino 826? Prometo, prometo que sé que tenemos un poco que he olvidado el Soyo durante este año. Y prometo dar alguna noticia durante el próximo año. También es difícil. Nos hemos encontrado en un momento en que yo soy muy prácticamente asesor. Aya Alcagua, de Podium Farnana. Tenemos una serie de conflictos para ver realmente por dónde lo retomamos, porque querríamos retomarlo con algo que disfrutaréis gradualmente. A día de hoy sí que tenemos un fondo muy extenso de Soyo en nuestro fondo de catálogo y uno de los autores que funciona mejor es Guantález Uchi Sui. Es posible que vaya por aquí. Hola. Correcto, sí que equivoco, pero es verdad que tenéis la licencia para Jokuto No Ken en la Universidad del Norte. ¿Que equivoco? La de Jokuto No Ken, como comentamos justo cuando se nos preguntó el año pasado en esta misma presentación, todavía no teníamos cuenta de lo que iba a ocurrir. Y al final ya tenemos claro que nos están poniendo una serie de condiciones para obtener la licencia que no son aceptables bajo nuestro punto de vista. Entonces, en este momento ahí hemos parado y que también te hagan la licencia. ¿Estoy un poco confundida, pero en vez que el adulto era de 30 días, que se llaman en catalán? Sí, sí. ¿Habéis o no? Hola, ¿para cuánto tenéis pensado publicar a un adulto? Aproximadamente, siguiendo el ritmo de publicación japonés, habrá unos 3-4 años. Por ejemplo, el adulto 61 está en enero, el adulto 62 está planificado para abril. Y a partir de ahí... ¿3-4 meses? Exacto. El ritmo de japonés. Vamos por Moampis aquí, ¿no? Que como vamos ya ritmo de aquí. La de los caballos del Zoniaco, ya aprovechando que es parecida, saldrá cada dos meses. Hola. Y, Garoto, la licencia catalán que va a nuestras salas, ¿también será previsto cuando hacemos al año o será la...? De esta, todavía no tenemos cerrado el plan de publicación del catalán, claro que tenemos varias ideas en mente sobre cómo mejorar la condición y la situación del adulto catalán respecto a la castellana, dado que, como bien indicas, va con unos 6 tomos por delante de la castellana. Todo es una situación que queremos que desfavorece a la elección catalana y estamos pensando a ver cómo llevarla a cabo. Pero estamos pensando en ello y suponemos que en los próximos meses ya podemos hacer un anuncio oficial al respecto de cómo vamos a poner acá a cuánto y una vez alcancemos en paralel de la elección que aquí hemos llevado. Hola, buenas tardes. Yo, como el año pasado, vuelvo a insistir y pregunto por qué, 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 por qué. Pues a velocos directos tenemos que ver qué modelo deuckt desde el canal y tenemos muchas formas de ello. Creemos que Dail vs Greek Grails se ha cambiado un poco la situación de otra serie de habitación y unto a laheit de los constes. Tip neurological Grund es una parte que está en últimos lugares en ese sentido, porque las ventas fueron generalmente bajas. Es una serie que le pusimos muchas esperanzas, mucho individuo y realmente quedamos bastante desesperanzados un poco con lo que era acorde a la calidad del producto porque realmente es una serie disubjetiva y obviamente buena y realmente me pena decirte que a día de hoy seguirá parado. Pero hay ciertas posibilidades entonces, ¿todo está cancelado? Nunca había nada, nada más. Y otra cosa referente a Dragon Ball, al cofre, enhorabuena por la edición, una edición magnífica. ¿Hay posibilidad de seguir editando la serie o es simplemente esto por ser el aniversario y punto y pelota, se acabó? A ver, como comentábamos, una de las condiciones era poder hacer un arco autoconclusivo porque era una edición limitada y numerada para la edición que salió. Dicho esto, que no salga aquí. Nosotros lo tendríamos planificado. Otra cosa es la respuesta que pueda dar, digamos, tanto Sueisha como el autor. Creo que tendrá que ver un poco con la demanda de la gente. Entonces, nosotros les haremos partícipe tanto a Todiyama como a Sueisha de la recepción que tenga esta edición, que por lo que estamos viendo de momento está siendo muy buena. Como indica bien Ignasi, la republicación de la obra entera en este tipo de formato existe, lo tenemos hecho. Pero Sueisha y Toriyama nos pidieron que como se enmarca dentro del aniversario, como bien indicaba Ignasi, solo se haga esta parábola. Eso sí, si funciona excelentemente bien, nuestra dirección va a ser insistir e insistir para conseguirla. Esta está aquí, dos años después de que empezáramos la negociación con ellos. Tenemos algo que ha podido continuar. Buenas, quería hacer esta pregunta. La primera es si tenéis la licencia de Yaira. La segunda, si vais a rescatar algunos, vamos a hacer los 80 o 90, ¿vale? Y la tercera, si vais a comprar, ya que queréis comprar un producto y seáis ella, que a una licencia que tenga como el libro que puso. A ver, te respondo a la tercera, que me acuerdo, pero me has preguntado. La respuesta es Naruto y Saint Seiya a día de hoy, no hay planificado. La segunda, respecto a publicaciones de los 80 y de los 90, entramos en un marco complicado, pero lo primero sería Dragon Quest dentro de las posibilidades. Y el otro hubiera sido, justo en lo que nos hubiera gustado hacer la edición Cancer Man, que era una edición realmente lujosa y de momento está ahí parada porque esas condiciones son las que son y no las vamos a intentar. Y la primera pregunta, perdón. Es que tenía la licencia de Yaira. Era que ahí la me has comentado. Sí, sí, la tengo. Te veo que se la llama, ¿no? Hola. Hola. Yo, después de hoy lo que habéis dicho de Dragon Ball, de que puede ser que lo contigo en el respecto de las ventas, ya lo único que me queda por saber es cuántas veces tenemos que comprar los libros y lo que sea para que venda firmar a Creator y Llama. Ya, con eso ya, salía lo definitivo, ¿eh? Ya, también una pregunta que nos hacemos nosotros. Sí, y que nos hacemos también a los paponeses. A ver, realmente tenéis algo que no tiene nadie, esto valorarlo, porque en el gran país del mundo se ha hecho una edición que no está hecha, digamos, en Japón de Dragon Ball. O sea, esto es aquí, en Munch y demás, porque fuimos los primeros, entonces, dentro de la negociación, entró uno de los argumentos más factibles era ese. Entonces, que acá era Polinamaya, sería la bomba. Bueno, sería la hostia, ¿no? Sí, sí. El mundo nacional. ¿Sabes qué pasa? Y le gusta poco viajar. Aquí está en la cárcel. Sí, está en su casa. Hola, Mala, el año que viene el Salón del Maca lo hacemos en Nagoña, ¿vale? Llegamos todos para aquí y entonces podremos hacer que nos firme la edición. Ok, ¿eh? Hablamos, luego, si eso se lo comentamos aquí cómic, ¿vale? Para que vaya sacando los billetes o todo. Y seguro me lo compran ninguna vez. ¿Lo veis? No, por eso estoy victorio. Tiene unas ideas cojones, tío. Hola. Hola. Qué lejos de estar. Hola. ¿Cómo te llamas? Eh, Damiya y soy de Nekoña, con un blog maravilloso. Eh, yo quiero hacer dos preguntas. La primera es sobre Nana. ¿Se sabe algo de Ayasawa? Porque desde que paró Nana hace un montón de años no se sabe totalmente nada. Realmente, nosotros también nos preguntamos lo mismo, porque al día de hoy, creemos, no ha seguido trabajando en el tomo 22, 23. Se quedó creo que a mediados del tomo 22. Sí, se quedó en el 84. Sí, en el 84. Sí, sí. En el 84. En el 84. Pero es una de las series que no se... Bueno, aquí estaba fundada muy bien, la gente estaba muy contenta. Y supongo que su salud no es lo suficientemente buena para seguir trabajando mensualmente. Pero hoy lo desconocemos. Y la otra pregunta es respecto a Obatario, yo soy Tumi. ¿Vais a hacer alguna edición de sus obras un poco más antiguosas como Son ocho por de venta, por ejemplo? Bueno, es lo que le comentaba antes a un compañero tuyo, no me acuerdo cuál era él. Pero es una de las autoras que si tuviéramos que retomar alguna edición especial, alguna edición Kantemann, pues realmente sí que tiene materiales para poder hacer algo especial. Sí, porque ya está casi descatalogado, ya es muy difícil encontrar su obra. Ves, esto entra junto a nuestro panel editorial. Primero se descataloga y después sacamos otro. Muy bien. Además, descatalogamos un número medio. Claro, claro. Para joven. Hola, una pregunta. Tenéis pensado en sacar... Hola, no te veo. Hola. Debásate, por favor. Ok, sí. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo te llamas? Sandra. Qué guapa, Sandra. Ah, tenéis pensado sacar de... Pero luego, ¿cómo podemos decir algo que nos ha matado? Cuatro tribunos o algo así.